Muy bien, comencemos con esto. Rugar, que a menos de lugar. Los nombres, los nombres. Muy bien, ahora sí, señores, comencemos con esto. El equipo rojo ya empezando con la ventaja porcentual. Tenemos a Chag jugando. Chag, parte del talento top que tenemos en este gran torneo. El Smashfest número 3, junto con su compañero JoJosep. Y del otro lado tenemos a Chomp y a Link Milo. Ya una pareja clásica de dobles. Ellos ya han jugado antes. Están representando a Querétaro y desafortunadamente tienen la desventaja porcentual por el momento. Pero, hey, ¿qué podemos esperar? Chag es uno de los mejores jugadores del país. Número 2 en la Ciudad de México, me parece, detrás de Hart. Y, claro, el número 0 es Leo. Pero Leo está ahora mismo comitiendo en Japón. Mucha suerte, le deseamos a Leo en el top 8 de Evo Japan. Ha llegado al top 8 y está en el lado de los ganadores. Esperemos que en su gran final contra Ken. Yo imagino que va a jugar contra Ken en el gran final. Le gane, porque la verdad es que tenemos mucho talento aquí en el país. Y hoy vienen muchos más a demostrarlo. Por cierto, otro paréntesis de Evo Japón. Ya todos los competidores estadounidenses quedaron fuera. Ok, ahí se fue la primer vida de Link Milo. Y Chump ya con un porcentaje bastante rojo. Ok, perdón, estaba fallando un poco la imagen aquí. Pero no se preocupen. Chag manteniendo un muy buen control del escenario. Buscando castigar a Chump de ese forward smash fallido. No lo consigue. Sin embargo, JoJosef pierde su primera vida. Chag pierde su primera vida también. Tenemos una ligera ventaja de parte del equipo azul. Aunque Chump está en números muy rojos. Esto también implica mucho rage. Así que querrán cuidarse. Muy bien, Chump va aprovechando muy bien esta vida extra que le queda. Pero Chag lo secuestra y se lo lleva por la blood zone de arriba. JoJosef con 53% de daño. 60% muy bien. Link Milo aprovechando estos openings que le brinda JoJosef. Y haciéndole mucho más daño del que hubiera esperado. Sin embargo, los porcentajes están bastante comparables. Ahora mismo, Chump jugando un muy buen juego defensivo. Está logrando castigar bastante bien al señor Chag. Pero, ok, hubo una situación de Edgegob. Chag no consigue capitalizar en ello. Sin embargo, ok. ¿Lo van a guimpear? No, no lo guimpean. Chag regresa sano y salvo al escenario. Y ahí se fue la segunda vida de Link Milo. El Rosalina Luma May. Ahora, JoJosef con números bastante rojos. El equipo azul querrá encargarse de esa vida. Y si logran acabar con Chag antes, pues mucho mejor. Sin embargo, Chag secuestra a Chump. Ahí se fue su segunda vida. Ahora, el equipo rojo tiene una ventaja de cuatro vidas contra dos. Sobre el equipo azul. Sin embargo, ok. Situación de Edgegob contra JoJosef. Sin embargo, regresa sano y salvo al escenario. El equipo azul no logra capitalizar tanto en los operings que le brinda el equipo rojo. Y ahora, Chag busca secuestrar a Link Milo. ¿Lo logrará? Ok. Muy buen SDI de parte de Link Milo. Todavía sobrevive. No alcanza a tocar la Blast Zone. Un Edgegob. Chag falla ese Power Smash y lo van a castigar. Sin embargo, ese Up Smash de parte de JoJosef va a acabar con la última vida de Link Milo. Este es un dos contra uno. Cuatro vidas contra uno. Chump lo más que puede aspirar desafortunadamente es acabar con la vida de JoJosef. Porque la verdad no tiene mucho más que hacer. Back here no va a ser suficiente. Bueno, Edgegob. No, señores. JoJosef regresa al escenario. Y Chump sigue luchando por su vida. No habrá secuestro por parte de Chag porque Chump no se está acercando mucho a él al parecer. Busca el Witch Time. No lo consigue tampoco. Sin embargo, Chump sigue vivo. Esto es una cosa que debo de darle a Chump. La verdad es que está jugando un juego defensivo bastante bueno. Sobrevivieron dos contra uno contra Chag y JoJosef. Por tanto tiempo, la verdad es que es de aplaudirse. Falla ese Up Smash el señor Chag. Y la segunda vida de JoJosef. Ahí se acabó. Pero ese Up Smash no es suficiente. Muy buen día y de parte de Chump. Chag está en números más o menos naranjas, semi amarillos. Ok, Chump logra castigarlo. Pero sin embargo, ese forward sale de parte de JoJosef va a ser suficiente. Se acabó este primer juego. El equipo rojo de Chag y JoJosef se lleva esto. Y el set está uno. Tener que encontrarte con un equipo tan capaz y tan bueno en la primera ronda. Pero hey, yo no hago el seeding, así que no tengo nada que decir al respecto, ¿cierto? Culpen a nuestros productores. Pero no se preocupen. Vamos a tener muy buenos sets. Y ya vimos que este equipo azul, aunque perdió el primer juego, son bastante competentes. Así que esperen buenas cosas de ellos en este juego. Incluso si tenemos un juego 3. O en la futura Loser's Bracket, en caso de que ganen este juego Chag y JoJosef. Y vemos un cambio de personaje. JoJosef, al parecer, eligió optar por Mario. Al parecer, Roy no le sirvió también en el juego pasado. Así que tenemos un cambio. Chomp, ok, apenas recibe su primer porcentaje. Había hecho un muy buen punish hacia Chag. Sin embargo, ya Chag busca secuestrar a Link Milo. Lo logra. Muy temprana la primera pérdida de vida de parte de Link Milo. Oh, wow. ¿Qué está pasando, señores? El juego se resta de un poco. Ok, pero bueno, ya estamos de regreso. Chomp, con números muy sanos todavía. Link Milo ya está en su segunda vida. No está jugando un juego defensivo tan bueno como el juego pasado, desafortunadamente. No hay gimpeo contra Chag. Y JoJosef está buscando regresar al escenario sano y salvo. El control del escenario, por el momento, lo tiene el equipo azul. Pero Chag y JoJosef son muy buenos reaccionando. La verdad es que los openings que les deja el equipo azul los cubren muy rápido y castigan de forma muy eficiente. ¡Wow! No hubo tech. Al parecer eso no era tequeable. Chag pierde su primera vida. Y ahora tenemos porcentajes comparables de parte de Chomp y JoJosef. Chomp busca castigar a Chag. No lo consigue. ¿Otro gameplayo? No, señores. Chag está apenas empezando su segunda vida. Así que no va a haber castigo ahí. Chomp pierde su primera vida. Una verdadera pena. JoJosef buscando el spike. Termina siendo castigado y se fue su primera vida. Ahora tenemos a Blink Milo con números bastante rojos. Y ese up smash va a ser suficiente para acabar con su segunda vida. Esto está muy back and forth. La verdad es que las vidas no están durando mucho. Mientras acaba una, 30 segundos más y se acaba la siguiente. Y ahora Chag es el que al parecer podría perder otra más. No está jugando un juego defensivo tan bueno. Trump está capitalizando mucho en los openings que le dejan. Sin embargo, este secuestro puede acabar con él también. Recordemos que es vallorota ahí. Ok, muy buen air dodge. Chomp utilizando un DI óptimo para salvarse en las últimas. Porque ya estuvo a punto de tocar ese blast zone en la parte de arriba. Tenemos un uno contra uno. Pero pronto JoJosef logra capitalizar y acaba con Chomp ahí. Sin embargo, ok, nuevo intercambio. Up smash. No es suficiente Chag tratando de acabar con Chomp. No lo logra. Ok, labor defensiva de parte de Chomp. Busca un edge guard. Nada señores, al revés. Terminó siendo edge guardeado él mismo. Muy bien, Chag pierde su segunda vida. Mientras que JoJosef todavía cuenta con la segunda. Y está relativamente sano en comparación del resto de los jugadores. Busca un secuestro. Chag no lo consigue. Ahora, oh, muy bien. Reseteando ese secuestro. Otra vez no lo consigue. Link Me lo consiguiendo un clutch gear dodge. Sin embargo, ese up beat de parte de JoJosef acaba con la segunda. Perdón, con la tercera vida de Link Me. Y ahora tenemos de nuevo una situación de dos contra uno. Chomp tendrá que pelear por su vida. Y tendrá que castigar lo más que pueda a Chag y a JoJosef. Si acaba con Chag, yo pienso que todavía tiene una pequeña oportunidad de hacer algo contra JoJosef. Porque sería un uno contra uno en donde JoJosef tiene una segunda vida ya bastante roja. Pero de nuevo, estamos hablando de Chag. Es bastante difícil castigarlo. Sin embargo, los punters de Bayonetta después de fallar un secuestro son bastante grandes. Así que ahí podría conseguir algo el buen Chomp. Oh, Chag yéndose muy abajo. No va a haber guimpeo. No, no va a haber guimpeo. Tratando de secuestrar a ambos. Up beat. Ok, al parecer JoJosef frustrando el intento de parte de Chag para hacerle un edge guard. Perdón, para secuestrar a Chomp. Y ese forward smash va a ser suficiente. Se acabó este primer set. Del torneo. La verdad es que el torneo ya lleva un poquito, un rato corriendo. Así que este no es el primer, primer set. Pero sí el primero que se acaba. Chag y JoJosef vencen 2 a 0 a Chomp y Lee.